El encargado de Inéspre aquí en San Francisco de Macorís, Jairo Joaquín. Saludo hermano, bienvenido a Contacto Diario. Muy bien hermano, a ti y a todos los televidentes de este tan visto programa aquí de la región nordeste y del país también. Gracias, gracias Jairo por atender este llamado que les hemos hecho para nosotros poder interactuar y conversar con usted. Cuéntanos Jairo, precisamente sobre las acciones que tiene previsto el Inéspre llevar a cabo para mitigar de alguna manera estas alzas de los precios que se han registrado en los últimos días en la República Dominicana. Cuéntanos. Sí, mira hermano, el día de hoy tenemos un operativo de bodegas cobles tanto aquí en San Francisco de Macorís como en los municipios. Tenemos bodegas en Arenoso, Villarriba, Castillo, Pimentel, Hostos y todo el casco urbano de San Francisco de Macorís, Vitero Valle, Los Pibos, Los Cuatro Vientos, Rídera del Jaya. Actualmente estoy aquí en la gerencia de agricultura y que también tenemos una bodega para esta zona. Estamos diseminando 15 bodegas en toda la zona de San Francisco de Macorís llevando comida de calidad y a buen precio a toda la población. Este programa que lo estamos implementando, que se está implementando se está haciendo cada 15 días, hasta tanto ya se abran las oficinas administrativas de INEFRE que están en proceso de reestructuración. Estamos reestructurando todo esto. Y estamos estimando lo que me dice el ingeniero que está trabajando ahora que de tres a cuatro semanas ya está listo para la inauguración y tan pronto se inaugure, ya se habrán mercados fijos dos a la semana aquí en la gerencia de INEFRE. Jairo, ¿cuáles son los productos que incluyen, que están dentro de lo que se estarán vendiendo en esas bodegas móviles que usted acaba de señalar que se ponerán en acción? Bueno, aquí hay arroz, aquí hay huevo, aquí hay jaboneta, hay queso, hay talame, veo su pizza, arroz de muy buena calidad, hay cazabe, hay una serie de productos que hay también, plátano, lo que no llegó hoy fue pollo, pero hasta pollo por lo que más viene en las bodegas móviles. Jairo, ¿y tienen, ustedes, tienen ahí productos como ají, cebolla, ajo también o no? Ajo, cebolla, claro. Ajo, cebolla también están incluidos. ¿Qué tiempo, Jairo, tienen previsto? ¿Esos operativos se estarán haciendo de manera constante o son operativos momentáneos? No, ese operativo, como te decía al inicio, lo estamos haciendo y hasta tanto se nos haga, se nos abra, ya termine de reparar lo que son las instalaciones de la gerencia de INEFRE aquí. La estamos haciendo cada dos semanas, cada 15 días, viene un operativo de bodegas móviles, pero ya, tan pronto, ya la gerencia se reinaugure, vamos a tener los puestos fijos de ventas populares, de mercados productores, dos veces a la semana, miércoles y sábado. Bien, pues finalmente, Jairo, vamos a reiterar, a repetir los, donde estarán las bodegas móviles y los días, en los días venideros. Bueno, hoy, hoy, porque es una programación que se hace, ya con participación y coordinación con la junta de vecinos, hoy estamos en Vista del Valle, Espino de la primera y segunda etapa, Cuatro Vientos, Ribera del Jaya, Barrio Azul, sector Santa Ana, gerencia de INEFRE y Los Vielos. Así como también estamos en Villas Rivas, Arenoso, Castillo, Hostos y Pimentelos. Muy bien, nosotros decíamos, Jairo, en días anteriores, fuera interesante que usted, pues, que nosotros con mucho gusto y como un deber como medio y preocupado por la situación de mucha gente, que ahora con esas bodegas móviles, con esas acciones de INEFRE, pues entendemos que podría, ¿verdad?, mitigar esas salsas que han sido objeto de los productos de la canasta familiar en los últimos días, pues nosotros decíamos en el programa que nos poníamos a la disposición, que nos envía a esas, pues, ¿dónde van a pasar esas bodegas móviles?, ¿dónde se estarán llevando a cabo diariamente? Si nos las envía, nosotros con mucho gusto estaríamos diciéndolo aquí por el programa como una manera también de aportar de manera, entiendo, muy significativa para que la gente esté pendiente de dónde van a estar las bodegas móviles funcionando diariamente. Así que nosotros nos ponemos a la disposición para que nos las envíen, porque es una manera, entiendo, de que la gente pueda tener acceso y saber dónde estarán las bodegas móviles. Así que nosotros... Pues, muchas gracias. Muchas gracias, hermano, y contamos gracias por el proceso de exposición. Vamos a tratar de darle seguimiento por tu medio. Y también cuando haya, tendremos que ir personal, ya cuando vayamos a abrir el mercado, si podemos ir allá, vamos a ir a tu medio y para que la evaluación se entere de esta y todas las actividades que va a tener en Efre, ya en San Francisco de Macorís y toda la provincia de Juárez. Bueno, reiterar lo que decíamos tanto en Manuel como nosotros, ayer y antes de ayer, es una acción que la hacemos nosotros como un compromiso, como medio, como comunicador, que somos y entendemos que debemos también adherirnos a la preocupación de la ciudadanía, que es un asunto que no es el país, es el mundo entero, producto de la situación que hemos estado viviendo por la pandemia. Lo hacemos como una acción, ¿verdad?, solidaria ante el pueblo, sin ningún tipo de compromisos, porque es interesante aclarar eso, porque ahorita dicen, ya tienen una publicidad, tienes o no, señores, lo hacemos con el ánimo de colaborar y solidarizarnos con el pueblo, que somos parte de él. Gracias, hermano, por estar con nosotros. A usted también, gente, la orden. Un abrazo. Igual, Jairo Joaquín, encargado de Inés, pero pues estuvo con nosotros hoy aquí en contacto, diario, aunque vía telefónica ya en su momento estaremos compartiendo aquí otros temas relacionados a esta importante institución que funciona aquí en San Francisco de Macri, o que volvió a funcionar. Que volvió a funcionar, Víctor. Vamos a esperar que estas acciones, dígalo duro, que crean el impacto. No solo aquí en San Francisco, a nivel nacional esa institución no hacía nada, eso estaba en el olvido. Incluso yo creía que había una derivada hasta disolver eso. Cuando le dieron eso a Iván, la gente dijo, ah, no, eso se lo dan a la gente para que no haga nada. Ay, no, Iván la revivió y qué bueno. De manera que vamos a darle seguimiento porque entendemos que es una manera de aportar y de mitigar de alguna manera los precios, las salsas de los precios que se han registrado en los últimos días en la República Dominicana. Vamos a la pausa, regreso, venimos con los comentarios.